Problemas versus oportunidades. ¿Cómo debemos ver la vida? Pues hoy lo revisamos en el podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 495. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre todo el mundo del emprendimiento y cómo cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea se apasiona, la lanza al mercado, la valida, revisa que todo funcione bien, que esté el mercado correcto, que invierte, hace leasas estratégicas, dedica mucho tiempo, organización, delega, bueno, en fin, muchísimas cosas, y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos un viernes más, viernes 14 de agosto de 2009. Y pues, este, quiero dedicar el podcast a todos los padres que en algún momento se sienten estresados, porque justamente en momentos de vacaciones quieren dividirse, ¿no es cierto? Tienen esa premura de que tienen que hacer muchas cosas, pero también quieren pasar con su familia, ¿no es cierto? Y a veces no saben cómo distribuir aquellas actividades importantes. Se puede, sí se puede, pero bueno, pasa, ¿no es cierto? Pasa que a veces sentimos que no nos alcanza el tiempo. Y pues, bueno, un viernes más, viernes, y el cuerpo lo sabe, espero que hayan hecho esta actividad, esta semana, su semana de actividades haya sido, pues, fructífera, productiva. Y hoy vamos a hablar, ya saben, en el segmento de Equilibrio Emprendedor, sobre los problemas y las oportunidades. ¿De qué trata esto? ¿Cómo verlo? Pues, es cuestión de paradigmas también y de forma de actitud. En todo caso, hoy lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten laacademiadecatiaaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto? Y dentro de esto, pues, ya saben que los viernes enfoco yo más a estos temas de equilibrio, y sobre todo por eso el curso de Mentalidad Ganadora, en el cual vamos a poder revisar cómo equilibrar nuestra mente, cómo organizar, cómo quedarnos con lo positivo, eliminar lo negativo, que esto es súper importante, porque resulta que nosotros mismos nos podemos hacer un complot y esto no lo podemos manejar así, ¿no es cierto? Así que, pues, bueno, echarle un vistazo, que esté estupendo este y más cursos dentro de la academia, por una suscripción mensual pueden acceder a todos ellos. Y, pues, bueno, ahora vamos a entrar ya en el detalle de qué es esto de problemas y oportunidades. Pues, bueno, en general a lo largo de la vida vamos a tener siempre situaciones, esto es típico de las personas que estamos vivas, si no, pues, si no tuviéramos nunca problemas u oportunidades, que ya vamos a ver, pues, es porque ya pasamos a otra vida, ¿no es cierto? Así que, primero estar contentos de que estamos vivos es justamente porque estamos vivos es que tenemos ciertas situaciones. Ahora, ahí está el tema. Estas situaciones las podemos ver como problemas o como oportunidades. Es decir, va a depender del paradigma, ¿sí? Depende del enfoque, del lente que te pongas para ver esa situación como un problema o como una oportunidad. Y vamos a ver dos ejemplos muy prácticos. Por uno, bueno, ya sabemos que siempre nos conectamos padres también, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, esto aplica para cualquier relación. Pero digamos que somos padres con tu hijo. Viene tu hijo y te dice, papi, tengo esta dificultad. Y tú dices, no, puede ser, otro problema más. Y ahora, de pronto hasta no lo dices, no, pero dices, y ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿no es cierto? Entonces, como pensé, ay, o sea, otra vez. Puedes tomarlo así como un problema, un problema más que resolver. O cuando viene tu hijo con esta situación, con la misma frase, el mismo escenario. Visualicemos el mismo escenario llegando a tu hijo a decir, papi, tengo esta dificultad. O quiero que me ayudes con algo. Y tú dices, otra vez, no. O dices, pues, bueno, esta es una nueva oportunidad que me da la vida para poder relacionarme mejor. Y recuerdan que la semana anterior habíamos hablado sobre la cuenta bancaria emocional. Pues, efectivamente, es una oportunidad para que tú puedas hacer depósitos en esa cuenta bancaria. Es decir, poderle escuchar a tu hijo, entenderle qué le está pasando y ayudarle. Es decir, que esa misma situación depende en el enfoque que tú lo quieras ver, en el paradigma que lo quieras ver, con los lentes que te quieras poner para atacar o para resolver esa situación. Puede ser que la veas como un problema o como una oportunidad de mejorar esa relación, de compartir esa experiencia con tu hijo, ¿no? Pues, eso por un lado en el tema de familia. Por el otro, digamos que somos una empresa, ¿no es cierto?, que tenemos nuestros clientes. Y viene un cliente a quejarse. A decir, mire, esta situación, este producto que usted me dio ya no funciona. Si es que es una ropa se descoció. Si es que es algo, bueno, está inconforme. Y viene y se queja, posiblemente venga hasta mal genio y te diga, esto no sirve, no fue lo que yo quise. Y pues, esa situación, yo creo que todo el mundo hemos pasado por esto, ¿no es cierto? Cuando viene un cliente y te reclama por algo, esto pasa, esto es normal. Entonces, tú puedes igual, ante ese mismo escenario, verlo como un problema o como una oportunidad. Pues, bueno, viéndolo como problema con él es, otra vez, este tipo o esta señora que fastidia, ay, qué cansón, yo que ya le cobré, ya no quería ni verle siquiera y viene y me molesta con esto. O que cuando haya una cultura de atención, de un buen servicio al cliente, tú encuentres la oportunidad de manejar una buena relación con ese cliente, ¿no es cierto? Y fidelizar ese cliente, hay que tomar en cuenta que a veces en estos momentos de situaciones negativas en un negocio, por ejemplo, la queja de un cliente, puede ser una gran oportunidad para fidelizarle a ese cliente. ¿Cómo? Pues, bueno, primero, manejando la situación con mucho respeto, entendiéndole a esta persona, pues, a veces yo incluso he manejado a equipos que hacen atención al cliente y les decía, bueno, primero, no se lo tomen personal. Segundo, cuando venga esta persona, escúchale, entiéndale, pónganse en el zapato a esa persona, pues, diga, tiene toda la razón. O entiendo, antes de decirle tiene toda la razón, que a veces no siempre, pero más bien, entiendo lo que le está pasando, entiendo lo que usted me comenta. Permítame poderle ayudar, darle una solución. Y, pues, dar el tema como es, ¿no? O sea, dar las diferentes soluciones, siendo responsable, siendo empático e ir más allá. Posiblemente aquí las personas que están atendiendo a este cliente, pues, no sé, su objetivo es solo recibir la llamada. Pero cuando esta persona entiende, la persona que está atendiendo al cliente, que es una oportunidad para conseguir una nueva alianza con este cliente, fidelizar a este cliente, puede ir más allá de sus competencias. Si la competencia es solo atender la llamada, posiblemente sea, permítame un ratito, yo mismo me voy a hacer cargo, voy a redireccionarle, y si no le contestan, yo le ofrezco enviarle el producto, llamarle nuevamente, rehacer un, bueno, qué sé yo, dependerá el contexto, pero ir más allá de lo que esta persona puede pensar. Entonces, claro, ¿qué va a decir esta persona? Se va a sentir primero atendida, primero escuchada, primero valorada. Y ahí cambia por completo la concepción o la percepción, más bien dicho, que esta persona tiene la empresa cuando tú le atiendes bien. Entonces, aquí, bueno, nos estamos metiendo un poco en el tema de atención al cliente, pero lo que quiero proyectar es que algo, una situación que podríamos ver como un problema, podríamos ver como una oportunidad. Y esto hace que, pues, el cliente, este, diga, bueno, por último, puedes decirle, ¿sabes qué? No hay solución, esto pasó así, si quiere, le devolvemos el dinero, este, con algún, no sé, algún descuento próximo en otra cosa, explicándole claramente qué está pasando y si es que no lo puedes solucionar, pues decir, esto pasa y eres transparente, pues la otra persona lo va a entender. Y resulta que cuando esta persona se viene bien atendida, que siente que te has ido más allá de lo de tus competencias por servirle, posiblemente vuelva, aunque ese rato de pronto no pudo recibir el servicio por X o Y motivos, pero va a venir nuevamente cuando lo necesite, te lo apuesto. Así que, pues, bueno, de esto se trata la vida, de que en realidad a lo largo de la vida, pues, tenemos situaciones, situaciones en las cuales podremos verlas como oportunidades o como problemas. De ti depende cómo verlo y, claro, para quienes queremos vivir en proactividad, mejorar nuestras relaciones de interdependencia, es decir, que podamos ser exitosos en nuestra vida y tener buenas relaciones con los demás. Lo que yo te aconsejo y lo que a veces es complicado, es que veas la vida como una oportunidad, cada situación como una oportunidad de crecimiento, de entablar buenas relaciones con los demás, de aumentar tu cuenta bancaria emocional, que es lo que habíamos visto la semana anterior, que por si acaso les dejo las notas del programa. Y que para rematar, cuando tú haces esto, haces que tu productividad sola aumente, es decir, más bien dicho, la capacidad de producción aumente, que también lo habíamos visto, creo, hace un par de semanas anteriores, como incluso delegar, mejora la capacidad de producción. Porque, pues, consigues aumentar incluso tu círculo de influencias, que es una belleza. Así que, pues, bueno, ya saben, es viernes, por fin viernes, a descansar, a relajar, a compartir con la familia, a cambiar de actividades a la medida de lo posible, a relajarse también, porque no estar en contacto con la naturaleza, ha ido un montón. Y, pues, bueno, ya saben, gracias por estar ahí, por suscribirse a los cursos, porque si no ustedes del otro lado no existiría. Si necesitan algo, si tienen dudas, si quieren conversar conmigo, ya saben, de protecatamón.com, slash contactar, lo pueden hacer. Y, pues, nos vemos, ya saben, el día lunes con más del podcast en un segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho. Chao, chao.